Ya que me han dado un barato y estando entre gente criolla voy a hacer correr por largo ya el lazo de mi relato aunque a veces me abatato como novio el primer día cuando siente el alma mía que el recuerdo me acollara a un rocillo mala cara que siguié en mis correrías Para ese tiempo ya he ido por mi oficio de recero a los viejos mataderos que iba con tropa tupido por guapo y por decidido lucía el rocillo un cartel y aunque una tropilla fiel tenía de moros iguales siempre entraba a los corrales capataseando con él Aunque era una obligación al pisar el empedreo andar siempre bien montao pa' evitar un papelón por si algún toro malón de lomo color cotorra como buscando camorra se le volvía sobre el pucho capaz de hallarlo al matucho y hacerle apretar la gorra Yo jamás me bien apuro mientras en silleza prenda y eso que anduve entre hacienda de cuidado se lo aseguro mestizo criollos oscuros de los sitios más lejanos alguno tan orejano que podía decir sin yerro y hasta el día del encierro nunca habían visto a un cristiano Desde el río Colorán traje una vez en un lote un toro valló grandote más malo que indio mamau tal vez de puro cansau se entró en hojar en Sanhuanga y casi arruina la changa porque entre gente campera no había Cristo que pudiera hacerlo entrar a la manga Al sentir mi orgullo herido como ensayando un desquite le hice al rocillo un convite y él aceptó mi pedido le solté como un bramido guarda toro pa' que escuche y cuánto movió el mapuche y lo calcé en la costilla y hacía juntar las parillas contra los palos del buche Había que verlo al matrero con ínfulas de capanga entrar doblado a la manga balando como un ternero aplaudían los corraleros del pingo la acrobacia y el rocillo con audacia teniendo el toro quietito que estornudaba bajito como diciéndole gracias como esta que aquí recuerdo tengo siento que olvidé porque el tiempo se me fue en su lomo al tranco lerdo en ocasiones me pierdo rondando en la lejanía cuando siente el alma mía que un recuerdo me acollara al rocillo mala cara que encillé en mis correrías pues ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.